Muy buenas, bienvenidos de otro día más a mi canal, a vuestro canal de confianza. Yo soy OscarDSC, por si alguien no me conoce o alguien es nuevo al canal, que últimamente está entrando muchísima gente, aunque creo que me voy a volver de aquí porque tengo un río ahí detrás y creo que me fastidiará bastante el audio. Así que vamos a hablar de qué va a ir el vídeo de hoy y vamos al lío porque no me quiero enrollar mucho y vamos a darle caña. Bueno, a ver, antes de pasar al vídeo, tengo que poneros un poquito en situación y explicar un poquito lo que pasó. En el vídeo ahora os voy a dar unos cuantos consejos y os voy a empezar a enseñar lo que es el bungalow y todo eso y luego pues nos iremos a hacer una ruta en la cual digamos que no encontramos el camino adecuado y bueno, ya lo veréis y creo que no hay nada más que decir, no hay nada más que añadir, solo era por poneros en situación y lo que os vais a encontrar en el vídeo. Así que os dejo tranquilos dentro vídeo. Vamos a dar unos cuantos consejos de cómo hacer vuestro viaje low cost. Yo me he pedido a este bungalow que está en un camping que es como un resort, es algo más que un camping creo o algo así y la verdad que me ha salido súper barato, me ha salido a 70 euros cuatro noches, es decir, de lunes a viernes, 70 euros en un resort, en un bungalow que ahora veis que está muy bien porque iré dando consejos mientras os enseño el bungalow. Así que yo creo que va a ser un vídeo bastante interesante para todos ya que de aquí pues no es lo que más luce últimamente, en estos días pues cuesta y a veces pensamos que viajar puede ser muy caro pero realmente no lo es tanto, así que mejor gastarse el dinero en vivir que gastárselo en tonterías. Así que vamos a empezar con el vídeo, vamos a ir para adentro a enseñar el bungalow y con la gente con la que hemos venido. Bueno, pues aquí estamos con Iraida, este es el comedor, ahora lo veréis mejor y el primer consejo que os voy a dar para hacer un viaje low cost, un viaje low cost de verdad, pero con mucho lujo. Ja, 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 bueno. Es que miréis sitios que no son temporada, es decir, bueno, la cosa es que, por ejemplo, esto está cerca de estaciones de esquí y todo eso y ahora no es temporada de esquí ni de hacer rutas de alta montaña como puede ser julio y agosto, entonces la gente no suele venir a estos sitios porque a estos sitios ya os he dicho que se viene a esquiar o se viene a hacer rutas de alta montaña, etc. Y ahora ya la gente ya ha empezado a trabajar, aquí es temporada bajísima, lo siguiente porque es que no hay nadie y, por ejemplo, siempre suelen hacer muy buenos precios porque ya que no tiene nadie, pues tienen que llenar de alguna manera y los precios son muy reducidos y con esto pasa en todos sitios. Cuando fuimos a Gran Canaria, pues fuimos en temporada baja de Gran Canaria, que allí casi todo el año es verano y pudimos estar muchísimo más barato. Así que es ir buscando, ir jugando un poquito con lo que son las temporadas de turismo en cada sitio Ahora grabaré los dos tortolitos que tenemos por ahí, que me están distraído un poco aquí por el rabillo del ojo. Así que este es el primer consejillo, irá a tapar si hoy en el primer consejo. Sí, claro. Vale, vale. Bien, Jessica, bien. No te caigas. Ahora vamos a enseñar la cocina. Si es que Jessica sobrevive os lo enseñaré en el vídeo y vamos a seguir con ello. Bueno, y aquí tenemos la cocina. Jessica no sabemos qué está haciendo, intentamos descifrar lo que hace. Está haciendo un yogur. Broma que hay personas responsables como Dani por aquí, que no la dejan tener un cuchillo en la mano. Gracias. Y esta es la cocina que la verdad que está muy bien. Y delante pues tenemos donde estábamos antes, ahí grabando con Iraida. Y hablando de la cocina, pues se me viene a la mente otro consejo que también sirve para hacer los viajes más locos, que es comer de supermercado. Nosotros compramos comida en un supermercado y nos la hacemos aquí. Así nos ahorramos cada día, pues, 15 euros por le por cabeza de menú de un restaurante. Y nada, vamos a enseñar más el bungalow. Mientras Jessica se acaba de despertar, no sabemos si es un zombi o es Jessica de verdad. Aquí tenemos su habitación. Que está bien, es una habitación de matrimonio, con sus cosas, de esas cosas, para hacer cosas. ¿De matrimonio? Tiene aquí su cama, su armallo, su radiador para no pasar frío, una ventanita que tiene vistas al vecino. Y aquí tenemos, pues, un humilde baño. Que esto es super de youtuber, este espejo. La lágrima es bastante guay este espejo. Y aquí tenemos, bueno, donde te sientas a hacer tus cosas. La ducha. Dani comiendo de pie un trozo de sandía. Bueno, antes de seguir con el vídeo y enseñaros la parte de arriba del bungalow, os quiero enseñar un poco las vistas. Como veis, pasa por aquí un río que es el Garona. Ese es nuestro bungalow, el de las toallas. Y mirad dónde estamos. Es decir, es muy, muy guay. Y la verdad que no hay nadie, 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 nadie. Ese está vacío, aquel también. Eso está bien. Hay un par ahí de tiendas montadas que están ahí. Pero la gente se está portando bastante guay. Es decir, no hacen mucho ruido ni nada. La gente aquí es bastante respetuosa con todo. Y el entorno es una pasada. La verdad que está bastante chulo para que veáis que se pueden ir a sitios muy guays con relativamente poquito dinero. Así que vámonos al lío porque se están arreglando y tardan un poquito. Así que ahora nos vemos. Hoy nos vamos de ruta. Y la primera cosa que nos ha pasado es que está cortada la carretera y no podemos subir hasta cerquita de la ruta andando. Así que tenemos 6 kilómetros de más de subida. Más luego 6 kilómetros más de bajada. Así que empezamos bien el vídeo, empezamos bien el día. Aquí está. Vamos todos a hacer la ruta, que es la ruta de los 7 lagos. Y la verdad que pinta bastante guay la ruta. Así que voy a guardar la cámara porque esto de hablar y subir a la vez me va a petar un pulmón. Así que nos vemos por arriba. Bueno, pues ya hemos llegado arriba a donde empieza la ruta después de subir unos 7 kilómetros y pico porque la carretera estaba cortada. Estamos descansando, estamos comiendo un poquito. Y aquí de verdad empieza la ruta. Aunque estamos ya un poquito bastante destruidos. Han sido unas 2 horas y media de subida. Sí que era por asfalto. Se subía bastante cómodo y además había vaquitas y todo eso. Ha sido bastante bonito. Pero la subida es durita. Lo bueno es que luego hay que bajarlo, así que estará bien. Y ahora sí, vamos a empezar con la ruta de los 7 lagos. Que esperemos verlos todos. Si el cansancio no nos pesa demasiado. Sí que estoy un poco a contraluz, pero creo que se me ve bien. Y vamos a ir a hacer fotillos bastante guays de paisaje. Puede que salga algún retrato. No estoy seguro si haré algún retratito. Y eso será enseñaros la ruta. Que esté guay. Os explicaré un poco todo. Dónde está. Si queréis venir. Cómo se tiene que venir y todo eso. Lo que he traído. Y hacer las fotos. Así que voy a comer yo un poquito. Que también me toca comer. Me he quitado la camiseta porque está llena de sudor. Y lo he puesto a secar. Y nada. Me voy a comer. Y seguiremos con la ruta. Bueno, después de un buen rato caminando. Hemos llegado al primer salto de agua. Que está muy, muy bonito. Voy a parar aquí a hacer algunas fotillos. Ya habéis visto los canos. Y esto está muy guay. Ya hemos ya bastante rato caminando. Estamos bastante petadillos. Hay que decirlo. Pero bueno. Poquito a poco. Tenemos todo el día. Y al menos podemos disfrutar de estas maravillas. Que nos da la naturaleza. Así que nada. Voy a hacer unas fotillos. Y seguiremos el camino hacia arriba. Bueno, pues mirad dónde estamos. Es un sitio espectacular. Todavía no hemos llegado ni al primer lago. Pero es un sitio súper, súper guay. Creo que ya queda poco para llegar. Aquí está el señor Damon. Que se está ahí refrescando un poquito. Yo he metido los pies. Y la verdad que duele y todo. De lo fría que está. Voy a sacar un par de fotillos por aquí. Y un par de planos. Que lo veréis a continuación. Y ahora espero que nos volvamos a ver ya en el primer lago. Así que hasta ahora. A ver cómo os explico yo esto. Porque hace un momento estábamos en la ruta. Y ahora ya estoy duchado. Entonces. Algo ha pasado. Y a ver. Como ya habéis visto. La ruta. La ruta ha empezado ya rara. Porque. La carretera estaba cortada. Hemos tenido que hacer un buen tramo. Caminando. Que eran unos 7 kilómetros aproximadamente de subida. Entonces. Pues hemos seguido subiendo. Hemos llegado más o menos a donde empezaba la ruta. Y hemos tirado por un camino. Que era lo que marcaba. Que era lo que marcaba en internet. Pero. Resulta ser que no era ese camino. Porque internet ponía de. En 3 cuartos de hora. Llegabas al primer lago. Y llevamos ya 2 horas caminando. Y no hemos llegado a ningún lago. Así que nos hemos salido de ese camino. Nos hemos salido a pista. Porque ya hemos visto que no íbamos a llegar. Ni de coña. Eran las 3 y pico de la tarde. Habiendo empezado a las 11 de la mañana la ruta. Y sin parar de caminar. Así que imaginad. Todo lo que hemos caminado. Habremos caminado. Hemos calculado más o menos. Unos 22-25 kilómetros. Hemos caminado más de 8 horas hoy. Así que ha sido un día bastante fuerte. Y hemos vuelto por pista. En vez de por el camino que hemos hecho. Y la verdad que se ha hecho bastante más corto. Pero no tan bonito. Eso sí. Eso sí. Hemos disfrutado de la ruta. Mogollón era súper bonita. Había un montón de animales. Un montón de vaquitas. Caballos. Y la verdad que era muy bonito de ver. Pero bueno. El Daemon se lo ha basado súper bien. Como ya habréis visto en algún plano. Le ha dado una locura que flipas. Y no siempre las cosas salen bien. Porque la idea era hacer dos vídeos diferentes. Pero creo que lo voy a meter todo en uno. Por el fail de la ruta de hoy. Además nos hemos quemado un montón. Por no llevar crema solar a la montaña. Por lo que hay que llevar. A ver si se aprecia. Airaida en cámara. No se puede apreciar mucho. Pero está roja roja. Y los otros dos también están bastante rojitos. Porque en alta montaña hay que tener cuidado con el sol. Yo no tanto. No se me nota tanto al menos. Porque soy más moreno. Pero la cara sí que la tengo un poco roja. Hemos llegado a 2.400 o así más o menos de altura. Desde 1.500 que hemos empezado. Quizá más o menos o 1.200. Así que hemos subido bastante. Y el sol pues a esas alturas quema. Vale, vale, vale. Antes de seguir. Y meter un corte súper chungo. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros la parte de arriba del bungalow. Que es lo que faltaba por ver. Que lo dejé para el final. Os daré un consejito más sobre hacer vuestro viaje low cost. Y nos iremos a despedir el vídeo. Y ahora vamos a ir para arriba. Para ver nuestra habitación. La de Airaida y mía. Y os daré también otro consejo allá arriba. Porque la verdad que está todo guapo esto. Hay unas escaleras un poco trambólicas. ¿Me puedo subir el tipo de porfa? Y estas serían como... Nuestra habitación. Que aquí tiene dos camas de más. Y aquí donde dormimos nosotros. Que están los dos sacos aquí bien puestos. Que los ha puesto Airaida para que luzca un poquito más en el vídeo. Eso no se dice. Que soy sincero con mi comunidad. Aquí tenemos pues otra ventanita que da fuera. Y la verdad que está todo muy muy guay. Y la verdad que está todo muy muy guay. Y ahora pues me voy a plantar aquí. Y os voy a dar otros consejos para vuestros viajes low cost. Bueno, si se ponen en silencio y me dejan grabar esta gente. Pues os voy a dar el último consejo. Que el último consejo es veniros con gente así. Que no os deja grabar vídeos. Y porque así podéis compartir gastos. La gasolina os puede salir pues más barata. El bungalow os puede salir más barato. Y pues compartir la experiencia con más gente. Pues siempre es muchísimo más grato. Y eso aparte del dinero. Pues compartir con personas que... Pues con las que estás a gusto. Y todo eso siempre es mejor. Las experiencias compartidas pues valen muchísimo más. Así que esta es otra cosa para hacer los viajes tuyos más low cost. Y además disfrutar de buena compañía. Y poquita cosa más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Vale, pues ya estaría el vídeo. Lo despedí ahí. Pero no me gustó la despedida la verdad. Así que lo voy a despedir desde aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. No ha salido la cosa como yo quería que saliera. Porque quería enseñaros los lagos. Y el vídeo de consejos sobre viajes low cost. Hacerlo aparte. Pero bueno, no pudo ser. Son cosas que a veces no salen bien. Pero quería subiros estas cosas. Porque la verdad creo que está guay el paisaje. Los consejos también pues son bastante útiles. Así que espero que os haya servido. ¿Vale? Ponedme en los comentarios. Os mola este tipo de vídeos de viajes low cost. Porque la verdad que a mí me gustan mucho. Y son los viajes que hago. Básicamente no me suelo gastar muchísimo dinero en viajes. Porque no tengo, básicamente. No tengo dinero. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Reventad el botón de likes. Ya sabéis. Os dejo por aquí mi Instagram. No olvidéis de suscribiros. Que es importante. Y darle a la campanita para que YouTube te notifique. Y ahora sí que sí. Nos vemos la semana que viene. Con más vídeos de fotografía. Bueno. Y si seguís por aquí. Aquí te dejo el botón para que te suscribas. Y aquí el vídeo de una sesión de fotos. Que la verdad que lo está petando bastante. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y ahora sí que sí. Nos vemos la semana que viene. Con más vídeos de fotografía. Y ahora sí que nos vemos. Y ahora sí que nos vemos. Y ahora sí que nos vemos. Gracias.